La de la portada, un hombre cayó a un barranco. Bomberos rescató el cadáver. Valerio Quispe, de 45 años, llegó de Cochabamba a La Paz para visitar a su hijo. Un desequilibrio en su caminar ocasionó que este cayera a un barranco de al menos 60 metros. La caída fue fulminante. Es identificado como Valerio Quispe Quispe, quien habría llegado de Cochabamba a visitar a su hijo. Y bueno, seguramente, por algún descuido, se ha defenestrado. ¿La verificación externa presenta graves heridas? Sí, tiene bastantes lesiones. Está toda la cabeza ensangrentada. El hijo de Valerio y otros familiares presintieron desde un principio la desgracia. Cuando se acercaron al lugar, se dieron cuenta del hecho fatal. ¿Pronto lo han encontrado ya adentro del barranco? En el barranco no más había visto la gente, no había visto un montón ahí. ¿Dónde está consumido bebidas alcohólicas? Él es cristiano. Él es cristiano, no toma. Bomberos del grupo Versa evacuaron el cadáver en coordinación con agentes de la División Homicidios de la Fuerza Anticrimen.